Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uses.edu.ar Segmento de rugby aquí en Ecomedios AM 1220. Estamos aquí en Rugby Plus. Y vamos a hablar de esta semana tan destacada a nivel del rugby argentino porque los jaguares van a jugar la final del Super Rugby frente a Crusaders que es el actual bicampeón de este torneo. Y el sábado van a estar enfrentándose en Chris Church en la ciudad neozelandesa a partir de la hora 4.35 de la mañana. Esto es que vamos a tener que madrugar para ver este fantástico partido y el momento más importante del rugby a nivel internacional, en este caso el rugby argentino. Quesada planteó un equipo con tres modificaciones respecto al que le ganó a Brambis en Vélez en las semifinales el fin de semana pasado. Ramiro Moyano ingresaría por Sebastián Cancelieri, Marcos Kremer y Nahuel Tetachaparro tomarían los lugares de Tomás Lezana y Marcos Vivas. Estas son las tres modificaciones que plantearía el head coach del equipo de los jaguares. En la formación estaría Emiliano Boffelli, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente el capitán y Matías Moroni, Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubeli, Javier Ortega Dezio, Marcos Kremer y Pablo Matera, Tomar Labanini y Guido Peti, Santiago Medrano, Agustín Crevi y Nahuel Tetachaparro. Recordamos que Jaguares se quedó con la conferencia sudafricana al sumar 51 unidades en 16 partidos de la fase regular. La campaña en esta etapa del personal Super Rugby arrojó 11 triunfos y 5 caídas. Así que en este caso Crusaders, el equipo que va a enfrentar los jaguares, no podrá contar con Ryan Crotty y Scott Barrett entre los titulares porque ambos tienen lesiones en sus manos y no van a poder estar desde el minuto cero en este partido. El árbitro va a ser el sudafricano Jaco Peiper, que fue designado para este partido tan importante del Super Rugby. Entrando en lo que es el rugby doméstico, vamos a estar hablando de lo que viene la fecha 14 de este fin de semana, donde va a estar Atlético de Rosario recibiendo al SIC. El Casi hará lo propio con Alumni, Cuba en Villa de Mayo frente a Regatas, San Luis en La Plata va a recibir al equipo de la ciudad también, a La Plata Rugby, Indú en Don Torcuato hará lo propio con Belgrano y Pucará estará enfrentando a Newman. Recordamos que las primeras posiciones, SIC tiene 49 y está lejos en el primero de los lugares con 49 puntos, segundo Pucará, tercero Indú con 38, Newman con 37 y Alumni con 36, son los primeros cinco lugares del torneo de la urba, del torneo de rugby de Buenos Aires. En otro orden, hace poquitos días pasó el Mundial Sub-20 de rugby que se desarrolló aquí en Argentina, en el litoral y el presidente de la World Rugby, Bill Benmont, destacó la organización del Mundial que se realizó aquí en nuestro país y también felicitó al equipo ganador, a Francia, que derrotó en la final 24 a 23 a Australia y de esta manera se llevó el título el equipo galo. En otro orden y para terminar este segmento, el seleccionado argentino de Seven consiguió su objetivo de la temporada, el principal, y se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora derrotaron en la final del clasificatorio a su similar de Brasil por 26 a 0 y de esta forma volverán a estar en la cita olímpica como pasó en Río 2016. La disciplina de rugby 7 tendrá lugar entre el 27 de julio y el primero de agosto de 2020 en el Estadio Tokio, además de los Pumas, ya están clasificados Fiji, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Esto fue todo en el segmento de Rugby Plus aquí en Ecomedios AM 2020. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar